Saludos, saludos señores, aquí estamos en Hacienda Adamas, con amigo Daniel Adamas. Estamos haciendo la visita por aquí, y vamos a buscar un animal para un cliente y amigo. Vamos a aprovechar para hacerle un video para todos ustedes. Esto es un padrote. Haciendo, una casa tiene. Especial para ellos. El giro. Es uno de los poderes de giro. Es una gallina, ya todos saben lo especial que es. No se puede apreciar por la contraluz del sol. Este está vacío. Vamos a darle un pequeño tour, un pequeño recorrido. Este es un gallo en cuido. Andrés, puede apreciar. Ya, en sí. Área de los pollos. Otra área, acá yo en Cuyo. A otro nivel, señor. ¿Ven qué fruta hay aquí? La gente de Baní conocen ese mango. Mango bueno ese. Mango mingolo. Mango mingolo. Yo voy por rumbo aquí. Mango mingolo. 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 pero estamos activos gracias a todas las personas que nos siguen por el apoyo aquí estamos siempre batallando vamos a dejarlo hasta aquí señores, gracias